Bueno, estamos acá en esta tarde compartiendo una charla con Carlos Pérez, psicoanalista. Y le vamos a pedir a Carlos que se presente, que te presentes para los amigos de Voces y Contexto de Radio Caput. ¿Quién es Carlos Pérez? Bueno, ante todo gracias por la invitación, Adriana. Bueno, como dijiste, soy psicoanalista, o creo que lo dijiste. Trabajo en un equipo de derechos humanos que tiene atención a víctimas de terrorismo de Estado. Depende del Centro Ulloa, pero nosotros estamos en el Hospital Álvarez. ¿Cómo surge el Centro Ulloa? Bueno, el Centro Ulloa, en el cual yo no estoy específicamente ahí, surge a raíz de las políticas del gobierno anterior, de derechos humanos, y es una institución que articula lo que son las reparaciones a víctimas de terrorismo de Estado. Y ahora, actualmente, incluye las víctimas de violencia institucional. También sé que hacen acompañamiento a las personas que se presentan a declarar en los juicios. También hay acompañamiento a testigos y se les da asistencia gratuita a las víctimas. Conversábamos hace un ratito que, para la persona que no está directamente relacionada con el tema, hay muchas preguntas para hacerse. Y a mí me encantaría que vos le contaras a nuestros amigos, ¿cómo es esto que hay víctimas que, después de pasados tantos años, se acercan a una consulta y a una atención terapéutica? Bueno, eso, por lo menos específicamente en lo que es víctimas de terrorismo de Estado, es posible, o fue posible, gracias a que se hizo de eso una política de Estado. Hubo un gobierno que, en nombre del Estado, pidió perdón, porque fue el Estado el perseguidor, el Estado terrorista, pidió perdón. Y lo que intento es reparar lo reparable, porque siempre hay algo que no se va a poder reparar. En ese contexto, en un contexto con lo cual lo social influyó mucho, con madres, abuelas, el Estado, a su vez, le pidió a la justicia, acordate que estaba la ley de punto final, o evidencia de vida, esas leyes fueron descartadas, fueron anuladas, no derogadas, sino anuladas, con lo cual la justicia empezó a actuar, retomando los juicios que habían quedado, y dando lugar a la escucha de los testimonios, y dando lugar a una reparación jurídica también, ¿no? O sea, por un lado está el Estado reconociendo, y pasando de ser el perseguidor al ser el que reconoce que estuvo mal con vos, por otro lado está la justicia, que te escucha y que te da derechos, y por otro lado está lo social, que después fueron hijos también, bueno, todos los organismos de derechos humanos, que también dan lugar, contienen, y a la vez eso, y se ve en las manifestaciones de año tras año, del 24 de marzo, una sociedad que ya incorporó, que ya hizo carne esa lucha. Con lo cual es mucho más fácil, entre comillas, hablar ahora, o por lo menos te estoy hablando de un tiempo a esta parte, como en los últimos años cambió, después si querés hablamos, que cuando todo era silencio, cuando todo era la teoría de los demonios, cuando todo era, bueno, olvidemos el pasado, no escarbemos viejas heridas. Claro, incluso como una cuestión vergonzante. Como una cuestión vergonzante, y una cuestión a la vez que vos ibas a ser culpable, de que la paz y el orden, digamos, se altere. Sí, incluso en las familias, es como que, si en la familia un poco más ampliada había habido algún caso de este tipo, como que de eso no se hablaba, o a veces los familiares se alejaban, y bueno, era un tema del que nunca se podía hablar, ¿no? Era un tema que nunca se podía hablar, pero que sin embargo había existido, con lo cual el sujeto quedaba atrapado entre lo que sentía y entre lo que debía hacer. Obviamente la familia está atravesada también por lo social y por lo institucional, ¿no? Incluso pienso en esas familias que no comulgaban, valga la palabra, ¿no? O que no compartían las ideas políticas y la militancia de ese hijo o de ese familiar que había estado, digamos, sometido a estos procesos de secuestro y tortura. Sí, 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 incluso hubo familias las cuales entregaban a sus propios hijos. ¿Cómo? Aunque suene así. ¿Cómo? Claro, entregaban a sus propios hijos pensando que era lo mejor para ellos, ¿no? Con lo cual, a ver, había familias compuestas, por ejemplo, ¿no? La hija militante, el hijo militar en la fuerza y el padre, bueno, conservador, los padres. Y había veces, hubo casos de que fueron entregados para que aleccionarlos, digamos. Lo que pasa es que ese aleccionamiento no discriminaban del resto, o sea, eran violadas, torturadas, ¿no? Pero hubo familias ensambladas así, ¿no? Más allá después que hay otras familias que no hablaban, pero bueno, eran por otros atravesamientos. O por ese, bueno, de esto no se habla, no te metas, ¿no? Pero bueno, ahí de todo, o sea, los silencios no eran los mismos, si bien, obviamente, que socialmente ese atravesamiento del no te metas estaba. Por eso es algo social también, que nos pasó a los como sociedad. Totalmente. No solamente a los directamente. A los directamente. Sí, sí, por supuesto. Y vos pensás, Carlos, que, bueno, te pregunto directamente, ¿vos notás que hay en los últimos años una mayor afluencia de personas que se acercan a hacer una terapia? ¿Qué notás? ¿Que esto va en aumento o va en decrecimiento? Bueno, específicamente, por eso te hacía la aclaración de, por lo menos, unos años atrás, porque en los últimos tiempos, y a la vez que volvió, siempre hablando de terrorismo de Estado, ¿no? Sí. Y a la vez que volvió la teoría de los dos demonios, de hecho le cambian el prólogo al nunca más, el Estado empieza a pasar, acordate de Maldonado, a ser un Estado persecutor, un Estado que hace desaparecer, con lo cual hubo cierto, y aparte de la desfinanciación de, entre otras cosas, de todas las políticas de derechos humanos, ya no vienen tan, ya la apertura que se había logrado a nivel subjetivo, o estos cambios, no regresan algunos síntomas que se habían ido, las personas vienen a las juntas que nosotros hacemos para determinado daño psíquico, muy angustiados, o no vienen, porque empiezan a decir, no, yo no voy a hablar, ¿no? Empieza de nuevo eso, ¿no? Que a pasar de ser un Estado que contiene, que comprende, que pide perdón, que le da, de alguna manera, lo contiene y lo aloja, a ser un Estado que te juzga, te persigue, entonces, sí, eso cambió, últimamente cambió, eso no, ya no es, ya no es esa, esa reparación, digamos, a todos los niveles, como se daba antes. Carlos, si conversábamos antes de ahora, esta sensación de que el hecho de que el relato, la historia, la vivencia, está siempre en tiempo presente, que no es algo del pasado, sino que para la víctima es algo que sigue ocurriendo. Bueno, justamente por eso que decís vos, porque la temporalidad del inconsciente que hace todo esto que sea presente, y por esta característica de lo traumático, que es algo que es traumático porque hay una impronta tan grande que no se puede inscribir, que el sujeto no lo puede inscribir y se repite, se repite, se repite, si no sé si te acordás, las películas de guerra, generalmente está el soldado durmiendo, hay un ventilador de techo y él piensa que son las hélices de un helicóptero y siempre el sueño traumático ese. Nosotros decimos justamente por ese presente y por qué es siempre presente y por qué está pasando, que no puede prescribir nunca eso, y que eso no es hablar del pasado, porque el sujeto sigue sufriendo en el presente. Claro, que eso muchas veces no es comprendido. Aún personas, entre comillas, bien intencionadas, seguro, seguro. dicen, bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo. Claro. ¿Y qué dice este grupo especializado de psicoanálisis con respecto a ese dicho popular? Eso pasó hace mucho tiempo. Claro, justamente eso. En realidad, y pongo un ejemplo todavía más concreto, estoy relacionado también con España, que en España está mucho más atrasado, digamos, que nosotros, con las víctimas del franquismo. Y también la resistencia es, no, eso ya es del pasado, esto, bueno, ya pasó, ya es tan grande, ya pasó hace 80 años. Pero hay muchos nietos, muchos hijos, y se calcula 300.000 personas en España, que desconocen su propia identidad. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Por qué? Porque fueron bebés apropiados, porque de niños fueron sacados, porque lo que hacían era, los sacaban de sus familias rojas de origen, porque había un gen, lo mismo que Hitler. Sí, sí, sí. Bueno, el franco hizo lo mismo. Y entonces, ¿cómo se curaban? Matando a los padres y en familias normales. Claro. Bueno, se calcula por investigaciones que hicieron, que hay 300.000 personas ahora caminando por la calle en España que desconocen su verdadera identidad. Eso es presente. Eso le está pasando ahora. Totalmente. Pero más allá de eso, y por esta temporalidad del inconsciente, y por esta temporalidad de lo traumático, esto que se repite, la persona sufre en el presente. Es mentira eso de abrir viejas heridas. Nunca se cerraron. Claro. Y después hay otra cuestión, ¿no? Me parece que debe afrontar la víctima en cuanto a que no le creen. La víctima tiene que demostrar. Claro, por eso es muy importante la sanción de parte del Estado pidiendo perdón. Vos no me tenés. Yo reconozco mi culpa en eso, reconozco mi daño. Que es al revés que lo que quieren instalar ahora también. De esto no. Bueno, son todos culpables hasta que demuestren lo contrario. Una lógica. Y entonces se pasaba a un interrogatorio en vez de una escucha de un... Claro, otra vez un interrogatorio. Claro, bueno, que eso nos pasa, ¿no? Cuando vienen por primera vez, se piensa que vienen a un interrogatorio, ¿no? En vez de a un lugar donde lo van a escuchar, porque ellos se merecen que ser escuchados, les corresponde, tienen derecho. Y nosotros, como representantes del Estado, tenemos que abrir las puertas y brindarles todas las garantías y brindarles todo el alojamiento como para que ellos puedan rearmar lo rearmable de su vida. Pero bueno, justamente, últimamente, lo que pasa cuando hay un Estado más perseguidor, bueno, que sí, que obviamente se invierte de nuevo la prueba del delito, ¿no? Entonces todos tienen que demostrar que sufrieron. Y la verdad es que todas estas personas sufrieron su interrupción en su proyecto de vida. Y ya de por sí, eso ya es un daño. Por ejemplo. Ya lo alteraron. Y esto de la cotidianidad, uno se despertaba a la mañana, se lavaba la cara, se ponía la corbata o se vestía, se iba a trabajar, o los niños iban a la escuela, y de repente un día se te desarmó la familia porque se llevaron a tus padres, vos terminaste en la casa, en el mejor de los casos, en la casa de tus abuelos, se te desmembró la cotidianidad. Eso ya produce un daño. Más allá de lo traumático en sí, de la vivencia. Entonces, bueno, en ese punto, ahora me perdí mucho un poco de lo que estábamos hablando de la que venía, pero... De tener que demostrar la... Bueno, a ver, en ese punto, si encima te dicen... De creerle, de que si les creen. Bueno, en ese punto, si encima vos tenés que decir, tenés que demostrar, porque los que llegan las personas, decir, bueno, está bien, sí, yo la verdad, pero la pasé bien la de mi abuelo. Entonces, y sí, sos un chico. Sí. Por ahí tu abuelo te hacía jugar. Pero tu cotidianidad se interrumpió. Sí, y aparte también, bueno... O sea, estamos condenados a esas dos cosas también, a la felicidad y a la tristeza. Pero eso es del ser humano. O sea, pero no te hace ni culpable ni... Claro. Ese es el punto, ¿no? Con esas cosas juegan. Sí, y también he leído algún informe que el testigo era cuestionado, porque, por ejemplo, se decía que estaba con los ojos vendados. Y leía en este informe un profesional que decía que los sentidos se audizan, ¿no? Es decir, y la percepción que tiene una persona es diferente a la que tiene otra. O no usa los mismos sentidos o se le amplifican, ¿no? O sea que, ¿por qué te pregunto esto? Porque las categorías de análisis o de recepción de un testimonio son muy distintas a las de situaciones, bueno, entre comillas, más normales, ¿no? O sea, acá hay una supresión de la libertad, del individuo, de la individualidad, de las condiciones normales. Entonces, he leído que, bueno, que por ahí son cuestionados los testimonios, ¿no? Como que tienen que demostrar al juez que están diciendo la verdad. Claro, bueno, por eso yo creo que también, y es algo que por ahí, para pensar, para mejorar, es que tiene que haber una justicia, para estos casos tiene que haber una justicia, la cual pueda ir más en los tiempos subjetivos y pueda ir más en esa verdad, que no deja de ser verdad, que es la verdad del sujeto. Con lo cual, si uno, si el juez, o el juez o quien tome la declaración, hace ahí un para todos, en el sentido de que, bueno, le da el mismo valor a ese testimonio que al testimonio de un robo de un estereo, de un auto, o en la calle, ahí la justicia está actuando a destiempo, a destiempo del sujeto, y está, de alguna manera, revictimizando a ese sujeto. Porque, obviamente, él va a tener, como decías vos, su propia percepción, que va a ser limitada por los sentidos, pero que, en realidad, él no está ahí, para demostrar que le hicieron daño, sino está ahí, justamente, como parte de la reparación del daño que le hicieron. Y eso es un cambio totalmente... Eso es un cambio de concepción. ¿Vos observás que esto se está dando, ese cambio de concepción en la justicia? Eh, no, eh, no, y, a ver, hubo, hay jueces, porque, hay, como, todo, pero sí, obviamente, hay otra escucha, pero sí, a pesar de la, y es algo, una discusión que tengo, seguido, como abogados, o los que están de parte, ¿no?, de las víctimas, ¿eh? No estoy hablando, hay gente con buena voluntad, hay gente que quiere, que no, no toma en cuenta la, esos tiempos subjetivos, con lo cual, eh, no, no en todo momento, eh, las personas, o el sujeto está, puede hablar de determinadas cosas, no puede ir a testimoniar, y eso, es como que, por un lado, todavía no se respeta. por el lado de los compañeros, que por ahí le presionan, y le dicen, che, pero si vos atestiguás, me sirve a mí, porque este también, que está bien, todo es la buena voluntad, ¿no?, pero, y por el lado de los abogados, y de los jueces, que son los tiempos de la justicia, que te da un turno, que bueno, tenés que venir, sos el testigo, número 20, te toca hasta el día, ¿no? Y suena otra vez, como interrogatorio, ¿no? Es decir, el que no tiene la, no lo hace así, voluntariamente, y convencidamente, me imagino, que debe sentirse, también abrumado, ¿no? Claro, se revictimiza, ¿no? Se revictimiza. Vuelve a ver. Bueno, vamos, llegando al final de la charla, lamentablemente, el tiempo es finito, y, y me parece que a todos los, nosotros, los amigos de Voces y Contextos, nos encantaría conversar mucho tiempo más con vos, porque, tu mirada es muy, muy calificada, es muy importante, no sé, tenés como una visión, una, una gran experiencia, por tus años de trabajo, en este tema. Y, llegado a este punto, ojalá podamos volver a conversar en otro momento, ¿qué notas vos? ¿Cuál es la nota distintiva? ¿A qué llegas vos? ¿Qué estás vislumbrando vos hoy, después de todos estos años de trabajo? Bueno, yo desde, desde la mirada de la clínica, hay dos cosas que sí me gustaría, eh, poder recalcar, o poder que tengamos en cuenta, para seguirlo pensando, o para, para, que una tiene que ver con esto de los tiempos de la justicia, que no son los tiempos subjetivos, y lo que estoy notando, es que, eh, hay muchas personas, hay muchas personas, incluso, después de terminar el juicio, lo que está pasando, es que, enferman, o se mueren, muy contingentemente, al fin del juicio, o después de declarar, y hay otras personas, que nos ha pasado, que cuando les tocaba, la semana esa, que les tocaba ir a los juicios, empezaban a, 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 a somatizar, a somatizar, con lo cual, en algunos casos, nosotros, les decíamos, que no hacía falta que vaya, está bien, se perdía, el tema, que la justicia, te da un turno, y después, por ahí, o no podés declarar, o, o bueno, atrasa todo, pero bueno, ese en todo caso, es un problema de la justicia, de la institución, que tendrá que dar respuestas a eso, pero no cargárselo al sujeto, porque si no, ahí, en lugar de, eh, reparar, estamos, eh, cometiendo otro nuevo daño, ¿no? Claro. Ese por un lado, y por el otro lado, esto de, que siempre es presente, y que, y que no, no existe, eso de, el pasado, por lo menos a nivel subjetivo, ¿no? Con lo cual, eso que no se, elabora, y que queda, simplemente, como una repetición, bueno, se va a trasladar, como sociedad también, y va a seguir estando, y va a seguir insistiendo, hasta que en algún momento, lo, lo podamos escuchar, ¿no? Cuando hay un estado, que escucha, o cuando hay un, un contexto, que puede albergarlo, y escucharlo, como pasó, pasó, en el gobierno anterior, se ven muchísimos avances, en eso. Cuando está lo contrario, se ve como que se empiezan a detener, todos esos duelos, todas esas, así que eso es interesante, tener, tenerlo en cuenta, eh, a futuro. Carlos, si vos notás que, la, la demanda, de, de la atención psicológica, eh, ya está indicando, no sé, se me ocurre preguntarte, en este momento, ya está indicando, un síntoma, de, de posibilidad, de reparación, del daño, a nivel subjetivo, no, no hablo de los juicios, sino de la atención, eh, psicológica. Bueno, eh, cuando hay una demanda, ya es un paso, o sea, que haya una demanda del sujeto, a, a querer saber, o a, o haya una pregunta, o se puede empezar a instalar una pregunta, si es un paso, importante, es un paso importante, es un paso fundamental, digamos, claro, para cualquiera, para cualquier análisis, eh, lo que pasa es que a veces esa demanda, se puede generar, ¿no? Y si están las condiciones, ¿y cómo se puede generar esa demanda? Y bueno, para, para retomar un poco el tema, ¿no? Si hay una sociedad, la cual, eh, habilita, a que se hable de determinados temas, que lo hace propio, si hay un Estado, que, desde su, desde su lugar, sanciona, como algo que estuvo mal, ¿no? Algo que hay que reparar, y generar las instituciones, si hay una justicia, claro, ¿no? Que contenga eso, que se puede hablar, que se incorpora, que sea parte de, de, de la historia, ¿no? Que no quedés aislado, como alguien, un bicho raro, o que viene a irrumpir. Sí, mira lo que pasa, claro. Eso se puede, eso genera, que se pueda empezar a hablar, eso genera, que empiecen a haber preguntas, empiecen a haber dudas, ¿no? Uy, en realidad, yo nací en esa época, no sé, esto de las madres, las búsquedas, de los nietos, bueno, esas son preguntas, y ahí después, eso posibilita una demanda, de querer saber, cuál es su identidad, o querer saber, qué le pasó, ¿no? Y bueno. Y pienso que esto, tomado como historia, entre comillas, historia personal, se ubica en el contexto, de la historia social, que nos atravesó. Decime Jorge, finalmente, ¿a qué lugares puede, puede recurrir la persona, que necesita hacer, un tratamiento, una consulta, cuáles son estas instituciones, que los reciben? Bueno, en principio, el Centro Ulloa, es el que nuclea todo, y, y hay varias sedes, pero más allá de eso, porque el Centro Ulloa, es donde entras, para la reparación económica, y también asistencia, pero también, más allá de eso, también, nosotros estamos, en el Hospital Álvarez, y ahí, ¿algún servicio especial? En realidad, es un agregado, pero bueno, estamos en el Hospital de Día, hospital de Día, en el pabellón I, el primer piso, ahora no recuerdo, el teléfono, está bien, pero bueno, pero, ahí sí, damos directamente, para atención, después, para lo que es reparación, y atención, el Centro Ulloa, claro, y ahí, ¿entró algún otro hospital? Mirá, había, en el Durán, había, en San Isidro, y en el Piñeiro, pero, ahí ya no, no sé, sé que, por contactos, que algo, están funcionando, pero no, lo de la atención, no, sí, porque también, pero, supimos hace un tiempo, que, la gente del Centro Ulloa, estaba, muy comprometida, digamos, laboralmente, porque, cerraron servicios, achicaron presupuestos, sí, obviamente, bueno, es parte de la desfinanciación, de, que hicieron, de todas las áreas, entre ellas, la área de, de derechos humanos, sí, de hecho, nosotros, estamos atendiendo, a Donor, y lo estamos sosteniendo, porque, consideramos, que no podemos hacer, abandono de personas, si bien, se da algo, algo, curioso, porque, nosotros, estamos como representantes, del Estado, seguimos sosteniendo, una política de Estado, en un Estado, o en un gobierno, o en un Estado, encarnado, por un gobierno, contrario a esto, con lo cual, muchas veces, nos dicen, que raro, que ustedes hagan esto, en este gobierno, y bueno, pero, no importa, nosotros lo tenemos, que sostener, porque lo hacen ustedes, porque lo hacemos nosotros, pero, pero, el punto es, que no se puede, abandonar, no, a las personas, y ojalá, que las perspectivas, hacia el futuro próximo, se amplíen, si, esperemos, esperemos, y esperemos, también, bueno, como se está diciendo, mucho ahora, volver, mejores, en el punto, de que estas cosas, estos tiempos, de la justicia, estas, ciertas, entrevistas, previas, que a veces, no, no, no son del todo, claras, ¿no? Bueno, se pueda, se pueda mejorar, pero, sí, valorar, el paso que se dio, el paso que se dio, que no va a tener, a ver, que, si, ellos saben, que va a hacer mucho daño, si siguen, cuatro años más, pero, también, como tantas cosas, queda, queda, en reserva, queda, eso, eso lo vamos a poder retomar, sí, seguro que sí, en algún momento, bueno, gracias, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, por tu, por tu tiempo, por tu, eh, buena disposición, no, gracias a vos, me sentí muy, muy cómoda, bueno, y ojalá que podamos, volver a conversar, bueno, son tantos los temas, tantas las preguntas, ¿no? Así que, quedar abierto, y le comentamos, a nuestros amigos oyentes, que si quieren ponerse en contacto con vos, lo pueden hacer, vía, el teléfono del programa, y establecer el contacto, hasta pronto, gracias, muy bien,